Así es, con nuestro compañero Néstor Buso. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, como siempre, en un día especial, ¿no? Sí, claro. 40 años de recuperación de la democracia. El 30 de octubre de 1983 votábamos después de la siniestra dictadura militar, del genocidio de la dictadura militar. O sea, recuperábamos la democracia y ganaba Raúl Alfonsín la presidencia de la nación. El hombre que desde el radicalismo enfrentó de alguna manera o se contrapuso a la dictadura, planteando los valores de la democracia, ¿no? Enfrente estaba el peronismo, Ítalo Luder como candidato a presidente, que fue muy como diluido, como sin plantear una opción clara frente a los años de terror de la dictadura. Bueno, y con algunos errores garrafales en la última etapa de la campaña, como planteando un enfrentamiento con justamente la Unión Cívica Radical. Por eso se recuerda mucho la quema del cajón con el emblema del radicalismo. Digo, y hoy, en esta campaña, en la campaña de este momento, hay alguna similitud de esa violencia simbólica, ¿no? Incluso algunos que hablan de ataúdes y poner la tapa del ataúd. Es que están usando esa figura, ¿no? Ponerle los clavos o soldar el ataúd del kirchnerismo, del peronismo. Entonces, bueno, vale la pena celebrar estos 40 años de democracia que no resolvieron todos los problemas de nuestro país. No nos resolvieron los problemas. Con la democracia no hubo lo que soñábamos en ese momento, que era superar la pobreza, recuperar plenamente la soberanía. Un país con justicia social, con posibilidades para que todas, todas puedan salir de la pobreza. Bueno, pero evidentemente la democracia se mejora con más democracia, ¿no? Y en aquel momento me parece que hubo un pacto no escrito, un acuerdo de la sociedad argentina, nunca más. La frase que usó el fiscal Estrasera al final del histórico juicio a los comandantes dijo, nunca más. Y me parece que eso era un consenso al menos mayoritario. Nunca más a la violencia. Sin embargo, en estos 40 años de democracia y hace poco tiempo, hemos vivido un intento de magnicidio. Se intentó matar a la vicepresidenta de la nación. Sin embargo, parece que eso nunca sucedió, que no importa. La justicia lo tiene ahí como un delito común, pareciera, ¿no? Sin investigar sus instigadores, sus financiadores, la vinculación de ese grupito, que no eran evidentemente loquitos sueltos, que tenían a alguien que los... Tenían quien los apoyaba, tenían quien los financiaba. Bueno, pero la justicia, o el Poder Judicial, para decirlo bien, mirando para otro lado. Bueno, pero esta última semana fue intensa en la política nacional. Fue intensa porque una noche, el martes a la noche fue, que se reunieron medio escondidas. Sí, por lo menos poca gente sabía. Pocca gente sabía. Tres personas, ¿no? Habría alguno más, pero ahí estaban en la casa de Macri, Patricia Bullrich y Javier Milley. Hicieron un acuerdo. Nadie sabe exactamente... ¿En qué consiste el acuerdo? ¿En qué? ¿Hasta dónde va a ser ese acuerdo? Lo que provocó fue un gran rechazo y un gran repudio de muchos sectores y la división de Juntos por el Cambio. Prácticamente toda la dirigencia de la Unión Cívica Radical que rechazó el acuerdo con Milley. Dentro del PRO, inclusive, hubo voces en contra de esta operación orquestada por Mauricio Macri. Bueno, se rompió lo que era hasta ahora Juntos por el Cambio. Y aparece Milley con una supuesta moderación porque él dice que va a ser moderado pero, bueno, por ahí se le salta la chaveta fácilmente. La última... Sí, bueno, incluso a pocos días de que se anunciara este acuerdo, esa misma noche, también en un programa de televisión, se le salió un poco la chaveta, como decís Néstor, y, bueno, no se entendía bien qué escuchaba él. Lo cierto es que fue algo que llamó mucho la atención. Y en relación con lo que se rompió Juntos por el Cambio, pero también en la libertad de avanza, muchos se expresaron en contra del acuerdo. También. También, bueno, hay que ver porque propuestas de conjunto hay pocas y Milley dice que mantiene sus propuestas. ¿Cuáles? ¿Dolarización? Bueno, después dijo que no. ¿Venta de órganos? Sí, pero no. Muy raro eso, porque Patricia Burrich, en conjunto con el candidato vicepresidente, Petri, cuando da la conferencia de Presa, dice, nosotros mantenemos nuestras convicciones y que son todas propuestas en contra de las que lleva adelante Milley. Las convicciones, ¿cuáles serían? Sí, son diferentes. Parece que lo único que tienen en común es querer exterminar, eliminar a un sector de la política argentina. Que sus mismas, como decías, Américo, que los mismos seguidores o las mismas personas que están dentro de sus espacios no apoyaron esa unión. Desde el lado de Juntos por el Cambio, bueno, hubo expresiones claras de la reta, de la juventud radical, de los distintos espacios en que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Sí, incluso de un Gerardo Morales que dice, mi ley es un farsante... Mi límite es mi ley. Claro, pero le dije, un farsante antidemocrático y violento. Bueno, la cosa está ahí dividida, se están peleando. Mientras tanto, el discurso de Massa aparece como tranquilo, como racional. Este fin de semana, un hecho que evidentemente tiene que ver con la campaña, la escasez o falta, o supuesta falta de combustibles. Evidentemente, la especulación de los vendedores, de la comercialización de combustibles, que encontraron a un ministro de Economía, Sergio Massa, también candidato, que se les planta firme. Dice, el petróleo argentino, primero para los argentinos. Y si no se resuelve este problema, hasta el martes a las 12 de la noche, no van a exportar más, no va a haber un barco más para exportar petróleo. Claro, están presionando por el aumento de precios, eso es un dato, pero por otro lado, quien preside la Cámara de los propietarios de estaciones de servicio fue candidato y está elegido como diputado de Milley, de estos libertarios fascistas. Así que, bueno, es parte de la campaña. El sábado salió Milley desde una estación de servicio intentando hacer campaña. Vamos a ver, parece que hoy la cuestión se está resolviendo. Massa dijo, si no hay abastecimiento interno, no hay más exportación de combustibles. El sindicato de petroleros también hicieron un comunicado apoyando estos dichos y también anunciando posibles medidas, justamente dentro de los yacimientos. Bueno, la necesaria presencia del Estado y claramente en este tema también se enfrentan los dos modelos, dos proyectos, dos modelos de país. Uno en el que el Estado interviene para mantener precios más o menos razonables. Del otro lado, dicen, no, que el mercado resuelva. Si el mercado resolviera, Massa dijo, la nafta, la nafta común costaría 700 pesos. Bueno, ellos mismos dicen, no, debería costar 900. Así que, bueno, es uno de los tantos ejemplos en los que se ve cómo el Estado cuida o debe cuidar o debería cuidar los intereses de nuestro pueblo frente a la especulación de los que están ganando mucho y quieren ganar más. Y sabemos que el precio de la nafta no solo repercute en el que tiene un auto y tiene que pagar nafta, ¿no? Esto se traslada después en el transporte de productos alimenticios, etcétera. Claro, claro, el aumento de la nafta o el gasoil, el diésel, significaría aumentos porque encarece. De logística para... Exactamente. El transporte de productos. Así que, por eso, y está muy bien la observación, por eso la importancia del aumento de combustible que... Sí, boletos de colectivo, todo, 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 todo. Así que, bueno, el último dato de hoy es que Milei pide leer en el debate, en el debate presidencial. O sea, va a haber, va a haber un debate entre los dos candidatos a presidenta. La presentación que hizo Milei es para que le permitan leer sus intervenciones. Desde Unión por la Patria dijeron que hagan lo que quieran, pero aseguran, Sergio Massa no va a leer nada. Va a debatir, va a exponer sus ideas. Bueno, está un poco relacionado con esto que me decías, Américo, que sucedió en este programa de televisión, de que se puso nervioso, escuchaba y que no podía explicar lo que quería explicar. Y que se equivocaba, debe tener que ver con situaciones así. Bueno, estamos en plena campaña, ha sido una primera semana, pasó una semana nada más de las elecciones. Parece que fue hace, no, parece que fue hace meses. Pasaron solo siete días, quedan tres semanas ahora hasta esta segunda vuelta electoral. Digo, más allá de todas las especulaciones, de ver encuestas o lo que sea, esto no es un juego, se está definiendo el destino del país. Tenemos tres semanas para ver las capacidades y los proyectos de cada uno de los postulantes. Así que vamos a ver cómo sigue esta campaña que definirá el futuro de nuestro país. Y esperemos que se fortalezca y se refuerce la democracia. La democracia que conquistamos hace 40 años y que hoy celebramos. Buenísimo, Néstor. Muchas gracias y nos reencontramos el miércoles. Cómo no, con mucho gusto. Nos vemos entonces. ¿Hacemos otro corte? Hacemos otro corte y volvemos con más Encuentro Informativo.